Un día como otro cualquiera, te toca ir a trabajar y paso. Me caí trabajando y hasta los 47 días ya no me di cuenta. Lo primero cuando me desperté, vi a mi madre y dije, pero ¿qué ha pasado? Y bueno, después poco a poco te van contando las cosas, te quedas chafado, no te lo crees. Eso es lo primero que me pasó, que no me creía tampoco lo que me decían. Primero fue creérmelo y después fue asumirlo. Pero claro, después por otro lado piensas, pero ¿qué queda en la vida? Hay que creer un poco en ti mismo, hay que decir, si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no vamos a llegar hasta el final? Ver gente como tú, ver gente que hace todas las cosas igual, que me di cuenta que si quería, hacía lo que quería. Y si no, pues me podía quedar con mi madre en casa viendo la televisión. Veía que le afectaba más a mi familia que a mí, pero bueno, fue todo un poco, él ir avanzando. Porque claro, estás en un hospital y todo es muy bonito, estás tan enropado, tan... Pero después es que sales fuera y es cuando te viene, pa, y te da el uno, pa, y por otro lado. Y vas diciendo, joder, pues no va a ser tan fácil como lo pintas, ¿no? Lo bueno es que está lleno de buena gente el mundo, entonces fue creértelo y para adelante. Si no hubiera sido por ellos yo no soy quien soy. Siempre me han gustado los coches y me han gustado este mundo, ¿no? De vehículo, gasolina y aquí es donde te vades un poco de todo. Cuando empecé a entrar en este mundo me involucré, me involucré, me involucré y bueno, pues hasta aquí, después de muchos años. Es como parte de mí, yo creo que como que corre gasolina, ¿no? Un poco por mis venas. Siempre he estado a muerte con esto y ha merecido la pena. Lo primero que madurara, pero claro, tienes 19 años, ¿no? Le diría muchas cosas porque ha cambiado mucho, ¿no? No, pero creo que lo más importante sería que aprendiera a vivir. Que la vida son dos días y nos hemos consumido uno y medio, ya. Así que como si quedara 12 horas. O sea, todos los días son 12 horas, aunque sea 24. Y bueno, lo más importante es que, pues que todo no acaba ahí, ¿no? Y que si quieren, pues conseguirlo todo. Yo, por ejemplo, si no me hubiera pasado esto, no hubiera conseguido... Ni la vida de esto, de todo lo que soy ahora. Pero, vamos, ni por asombro. Entonces, que sí que ha venido algo malo, ¿no? Pero como dice la vida, algo mejor está por venir, ¿no? Entonces, que se quieran muchísimo, que crean en sí mismo y a por el toro. Estés en una silla, estés sin un brazo, estés como estés. Hay que... Hay que dar gracias, siempre.